Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Dr. Mario 64 y ya en el anterior capítulo ya hemos utilizado a Mario y ahora es turno de Wario. Vamos intercalando personajes conforme pase el juego y sin más que decir, comenzamos. La anterior grabación ya me lo pasé pero como fue demasiado corto así que decidí no dejarlo pasar y comenzamos. ¡Achú! Repentinamente la temporada de gripa ha comenzado y entonces Dr. Mario se apresura curando a los pacientes todo el día. ¡Soy yo, Wario! ¡Estoy tan aburrido! ¡Oh! Me duele la cabeza. ¿Puede ayudarme, doctor? ¿Doc? ¿Puede Dr. Mario ayudar al pobre Octo? Él saca sus megavitaminas. Mientras tenga megavitaminas, puede curar todo. ¡Megavitaminas! Seré rico si puedo conseguirla en mis manos. ¡Ah! ¡Al fin! Sé dónde están las megavitaminas. ¡Justo lo que estaba buscando! ¡Megavitaminas! ¿Qué está esperando? ¡Ve y róbalas! Dr. Mario regresa a casa para tomar su bien merecido descanso. Pero espera, él está saliendo otra vez muy pronto. ¡Mira! ¡Entra en la casa de Dr. Mario! ¡Es el científico loco! ¡Esto es terrible! ¡Él ha robado las megavitaminas! ¡Wario lo ve y dice! ¡Detente! ¡Esas me pertenecen! Dr. Mario está de vuelta. ¡Qué shock! ¡Las megavitaminas se han ido! Dr. Mario sorprende a Wario y dice ¡Ladrón! ¡No te escaparás! ¡Y listo! ¡Esta vez vamos como Wario! Y me quedó ok. Pensé que era la misma historia pero... Sí, es la misma historia pero con algunos... Extra. Así que... Por esa razón reinicié. La grabación. Para que no me quedara tan corto. Y... ¡Hemos hecho un combo! ¡Comenzamos con un combo! ¡Claro que sí! Ah, podría haber dejado que cayera encima del otro virus pero bueno... No importa. Vamos a colocar por debajo de este virus. ¡Listo! Bueno, no es un combo pero... ¡Me gusta! ¡Ups! 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 ¡Yes! ¡Ups! 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 creo que se creo que me lo que da igual acabo de cerrar, bueno hora de un combo terminamos creo que se me había pasado que no se me haya pasado no se me haya pasado que se me haya pasado no se me haya pasado no se me haya pasado perfecto justo como lo había planeado ahora nos quedan dos virus dos virus ya se me ocurrió una idea y con eso finalizamos y ganamos y vamos a dejarlo por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se olviden suscribirse si todavía no están y tampoco se olviden activar la campanita tampoco se olviden seguirme por las redes sociales y por qué no compartir el vídeo con sus amigos y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal y y y y y y